El día de hoy. Disney XD dejó de existir en Latinoamérica, así que por eso. Haré una ova a este canal un top 10 mejores series de Disney XD. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡El bárbaro! Disney XD ¡El bárbaro! ¡El bárbaro! Disney XD ¡El bárbaro! Disney XD ¡El bárbaro! ¡Suerte y riegosos! ¡El mano del mar y Candi! ¡La princesa y su honor! ¡Y los doy manos! Sus padres son los reyes de la tierra de otro gol ¡Se acuerdan la tierra y la reina es Candi! ¡Ah! ¡Se acuerdan la tierra de otro gol! ¡Se acuerdan los que no se acuerdan! ¡Usted es el bárbaro de nuevo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!